El Ministerio de Minería acompaña a los sanjuaninos y en este caso muy particular acompaña a una ONG, a dos ONG que están tratando de mejorar la calidad de vida de los sanjuaninos, también en este caso muy particular aquellos que están internados en el Hospital Rausen. Acompañar a la sociedad para mejorar la sociedad en su conjunto es nuestra tarea, es nuestro trabajo. Estar acá es parte de nuestro trabajo pero tiene un significado un poco más importante que el trabajo en sí mismo, sino es ver que la comunidad sanjuanina se preocupa por su conciudadano, se preocupa por su par, es bueno que en conjunto trabajemos todos, todos para mejorar la calidad de vida de cada uno de los sanjuaninos. Estos televisores van a ir por supuesto para la parte de trasplante o a donde los médicos, los directivos del hospital los dispongan para poder hacer un acompañamiento a los niños que están pasando por estos momentos difíciles. Así que bueno, gracias a Dios, a la colaboración del Ministerio de Minería y Atletismo se compraron 15 televisores con sus soportes, así que bueno, van a ir distribuidos y repartidos a donde mejor estén lo que nos digan los médicos.